para de nuevo restaurar su energía. En este momento nos toca con el agüita. Pecita, tierra, las gracias de alto. Todos ellos representan al aire que traiga las nuevas noticias. Buenas tardes, señorita María. Buenas tardes. Estamos en este bello espacio para darles energía a todo su cuerpo. Vamos a limpiar con los cuatro elementos. Pues comenzamos con el juego para armonizar toda su energía. Esto es, encargamos del fuego que transmute toda esa energía negativa. Él es muy transmutador. Él sabe quemar para de nuevo restaurar su energía. Quemar todo lo malo. Quemar todas esas emociones negativas. Y transmutar esa energía en paz, en amor, en alegría. Ahora vamos a subir la energía con el mismo fuego. Ahora vamos a cantar al fuego. Abuelito. Abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos. Abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos. Por abrir el corazón a la sanación, abrirá el amor. Por abrir el corazón a la sanación, abrirá el amor. Ahora vamos a limpiar con el agua. Tal como son los cuatro elementos, el fuego, el agua, la tierra, el aire. En este momento nos toca con el agüita y vamos a limpiar con una florcita de color azul ya que en su color el agua se representa con el color azul. En este momento limpiamos con el agüita utilizando el sonido del río. El río para que lleve todas las emociones de la señorita María y para que le traiga nuevos caminos, nuevas oportunidades, nuevos pensamientos, nuevos proyectos. Madrecita agua, las gracias te damos, las gracias te damos. Madrecita agua, las gracias te damos, las gracias te damos. Por abrir el corazón a la sanación, abrirá el amor. Por abrir el corazón a la sanación, abrirá el amor. Ya, queda limpiada, purificada con el agüita. Este es un bello vejuco del cerro. En el cerro se le pide a Taita Cerro para que nos regale. Es un bello vejuco recogido con mucho respeto para utilizar para limpiar. Es de la pachamamita, es un elemento, es un elemento macho del cerro. Vamos a pedir a Taita Cerro que lleve todas las emociones negativas, todas esas cosas negativas, esos pensamientos negativos, los dolores del alma, del cuerpo. Esas emociones que están muy guardadas por allí. Limpiamos todo, todo el cuerpo de la señorita María con este bejuco bellísimo. Encargamos al cerro que se lleve todas las emociones negativas. Estás limpiando todas esas cosas negativas, todas esas dolencias de la cabeza, del cuerpo y de todo el ser de ella. Ahora igual vamos a cantar a la tierrita para agradecer. Madrecita tierra, las gracias te damos, las gracias te damos. Madrecita tierra, las gracias te damos, por abrir el corazón a la sanación, abrirá el amor. Por abrir el corazón a la sanación, abrirá el amor. Agradeciendo a la pachamama, la madre tierra, ya que en ella sostiene toda planta, todo árbol y sostiene nuestros pies, nuestra vida. Ahora vamos a limpiar con el elemento aire que está representado en las plumas de las aves, aquellas que vuelan alto y otros también que nos acompañan aquí en la tierra junto a nosotros en nuestro espacio doméstico. Como es los gallos, las palomitas, los pajaritos, pero también contiene otras plumas de las aves más grandes, del gavilán, de la águila, que ellos vuelan muy alto. Todos ellos representan al aire, al espíritu, las nuevas noticias, a los nuevos tiempos, a los cambios. Ahora encargaremos a Taita Guaira, que lleve todo lo malo de la señorita María, todo. Que transmute y traiga de vuelta nuevas noticias para sus proyectos, para su trabajo, para su estudio, para todo. Ahora bien, vamos a cantar a Taita Guaira, vamos a cantar al viento. Herm Prosecco Hermanito Viento Hermanito Viento, las gracias te damos, las gracias te damos Hermanito Viento, las gracias te damos, por abrir el corazón a la sanación, abrir al amor Por abrir el corazón a la sanación Abrir al amor Ahora vamos a darle un masaje muy delicioso a la señorita María Para que se quede muy bella con su limpia de los cuatro elementos Hemos limpiado con el fuego Con el agua Con la tierra Y con el aire Por supuesto representando con los símbolos Y con todas sus herramientas Utilizamos nosotros los limpiadores Con los elementos sagrados Bajamos todas esas emociones Incluso lo mandamos al jueguito Le encargamos que ahí se queme todo Ahora masajeamos el cuello Porque allí es donde Se queda todo el estrés Se contractura Se llena de peso Masajeamos el cuello armonizamos ahora saquemos los soles para oxigenar para alivianar el peso que llevamos por mucho pensamiento por mucha ocupación cerebral o a veces también porque pasamos muy descubiertos la cabeza en el sol vamos a ver aquí es donde se limpia los caprichos y no solo de nosotros sino también de las personas caprichosas que nos mandan esa energía hacia nosotros entonces aquí es donde se limpian esas cosas muy bien esto es un poquito demos la vuelta eso para ofrecerles al juego todas estas cargas de energía recogemos todo lo sacamos y lo mandamos al juego esto es ahora nos acomodamos aquí ahora cantamos al padre creador dueño de todo lo creado Padrecito cielo las gracias te damos las gracias te damos por abrir el corazón a la sanación abrir al amor por abrir el corazón a la sanación abrir al amor los que creen los que creen en la luz los que creen los que creen en la luz como las águilas como las águilas sus alas elevarán como las águilas sus alas elevarán los que creen los que creen en la luz los que creen los que creen en la luz como las águilas como las águilas sus alas levantarán como las águilas como las águilas sus alas levantarán y volarán no se desmayarán así serán así serán así serán así serán por siempre y por siempre volarán Madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón Madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón te sienten bajo tu corazón oigo el latido de tu corazón de tu corazón madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón heia 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 jo heia 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 jo no puede estar triste corazón que ama a cristo no puede estar triste corazón que ama a dios no puede estar triste corazón que ama a cristo no puede estar triste corazón que ama a dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios No puedo estar triste corazón que ama a Cristo No puedo estar triste corazón que ama a Dios No puede estar triste corazón que ama a Cristo No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios Cierra mi cuerpo, sangre, agua, mi sangre El aire me aliento, juego mi espíritu Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre El aire me aliento, juego mi espíritu Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre El aire me aliento, juego mi espíritu Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre El aire me aliento, juego mi espíritu Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre